Nos vamos ahora a decorar nuestros salones. Así es la traducción literal del próximo villancico, Death the Halls, Adobnen los Salones. Se trata de un villancico navideño y de año nuevo. La melodía es galesa, dada del siglo XVI y pertenece a un cuento de invierno. Su compositor Thomas Olyphans estaba interesado en captar el sentido de la canción con el estribillo fa-la-la, convirtiéndose en su característica principal en las iteraciones modernas como adición de la Edad Media, momento en el cual hubo tendencia en los coros madrigales a llenar canciones como una especie de ruptura vocal entre los versos. Esta noche vais a escuchar un arreglo de Jacques Boulot. Recibamos en el escenario a la pianista Carla de la Reyes Fagnar y a guitarrista Sergio García Pagas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!